¡Suscríbete al canal! No es muy adulto ni muy corriente. Amigobios. Suena muy mal. Cacofónico, discordano. Amigobios. Parece un pedido de auxilio. ¡Amigobios! ¡Amigobios! Lo que mamá me contó de usted siempre resaltó ciertas excentricidades. No le crea tanto a su madre. Estaba enamorada de mi prestigio. De su poesía exquisita. No es para tanto. No estoy orgulloso de las cosas que he escrito. Estoy orgulloso de las que he leído. Estaba enamorada de usted en forma total. También me habló sobre cierto menosprecio por las clases populares. Es verdad. Soy un prócer del verbo y de las letras. Nadie escribe tan bien, con tanto rigor y profundidad como yo. Hasta podría ser europeo. Ay, la gente en Buenos Aires vive confundida. Músicos de cuarta categoría. Cuarteteros en el Teatro Colón. Pobre el Teatro Colón. Hicieron una entrega de premios cinematográficos en el Teatro Colón. La gente, vestida de gala, con tatuajes carcelarios y zapatillas. Las mujeres estaban ahí, que eran costureras, emancipadas. Tenemos que ser capaces de mirar las cosas de frente y tener el coraje de decirlas. Yo no entiendo por qué se ríe. Perdóneme. Tal vez por no llorar. Así que por más que usted se titule mi hijo, no va a poder sacarle rédito. No necesito ningún rédito de su apellido. ¿Qué va a decir su madre? Nada. Depende de lo que le diga de esta reunión o de lo que le oculte.